Es lo más hermoso que vas a ver en tu vida En el universo, probablemente Quiero verlo Es peligroso Hay que encontrar a alguien más ¿Cómo es él? No sé si es él o ella Me está choreando No te estoy choreando ¿Te gusta el sexo? A todos, ¿no? Estoy nervioso, Verónica Es muy raro todo esto Confía en mí Tú le vas a gustar Al parecer sufrió ataque sexual ¡No, suéltame! ¡Suéltame! Te voy a ayudar Estoy listo Lo que está allá en la cabaña Es la parte primitiva de todos Nunca se va a extinguir Solo se va a perfeccionar NoOR Lo querías? Lo hagas a Rías Gracias.